Es un libro donde un musulmán se acerca a los textos fundamentales para los cristianos. No es un libro de teoría sobre el diálogo interreligioso, sino un libro, un ejercicio real de diálogo interreligioso, donde un musulmán se acerca a la figura de Jesús. Nos redescubre el hecho obvio, pero insisto, del que no hemos sacado las debidas consecuencias, que Jesús no hablaba ni en catalán, ni en castellano, ni en latín, ni en griego. Jesús hablaba en arameo. Y en el siglo XX nos creeremos muy sabios cuando traduzcamos directamente la Biblia del griego, nos sentiremos orgullosos de ello, sin darnos cuenta de que el griego ya es una traducción. El original griego de los evangelios ya es una traducción. No estamos acostumbrados a este tipo de lectura. Empezando por el autor. Yo no lo sabía, lo supe después. Él era antes, supongo que eres católico, ¿no? Él fue católico. Fue católico. Y perteneciente, no digo a qué, pero lo conozco muy bien, a una determinada organización muy legalista, que conozco a mucha gente de ellos, y que en un momento él descubre el mundo islámico, sobre todo el Corán, y que vuelve a los evangelios. Esto es impresionante. Claro, tiene, en general, un converso más bien sería contrario. Y esto me da un poco de idea de lo que ocurrió al principio del cristianismo, que apenas se habla de esto. Pero no, la organización no es algo que se impuso así por las buenas, sino que fueron gente, los helenistas, judíos, que tuvieron que huir. La presentación que tenemos de la iglesia primitiva no tiene nada que ver con lo que en realidad fue. Y al huir, tuvieron que, son helenistas, vienen de la diáspora y tienen que traducir al griego. Es que no tienen otra, pero su mentalidad es a la mía. Los que lo leamos desde el lado cristiano vamos a encontrar unas luces muy nuevas, pero también nos fuerza a dejar nuestra tierra, nuestra tierra lingüística, porque nos es difícil acceder a Jesús sin el contexto latino y griego. Para la aproximación islámica la revelación está en la palabra y cuanto más cerca estamos de la palabra, más cerca estamos también de la revelación. Esa no es la aproximación cristiana. La aproximación cristiana es la persona de Jesús la que es revelación. Lo que dijera está bien, pero el espíritu que sigue fluyendo nos permite acceder a la persona de Jesús sin necesariamente pasar por la literalidad de la palabra. Por lo tanto, digo, que es una novedad, porque nos introduce unas claves hermenéuticas que de entrada no son las que tiene un cristiano. Pero, gracias a entrar en otra hermenéutica, en otra hermenéutica de los textos, nos aproximas a una sacralidad de la palabra que de entrada, como digo, nosotros no concedemos. Y al descubrir la importancia que tiene la sacralidad de la palabra o la cercanía a la palabra original, resulta que efectivamente aparecen unos matices de revelación o de conocimiento de lo que está en juego de capital importancia. Las lenguas semíticas en esto son de una maravillosa generosidad. Cuando leemos una palabra, esta no nos obliga tan solo al concepto mental que identifica, sino que va envuelta en todo un acorte de otras palabras que pertenecen a su familia léxica. Esto es muy interesante. Interesante porque es como unas cerezas, que sacando una está enlazada con otra y detrás de ella hay toda una constelación de significados que de entrada no estarían en el significado más inmediato que esa palabra tendría y que ciertamente cuando ha pasado al griego, al latino, al castellano o al catalán ya ha perdido esa posible conexión. Por lo tanto, que a través del amable y al mismo tiempo exigente trabajo de volver a las palabras originales, encontremos que a través del arameo nos acercamos a todo el mundo semítico y que esto puede ser un puente de encuentro entre dos civilizaciones, que es el cristianismo occidental y el islam medio oriental, de medio oriente quiero decir, pues solo por eso este libro es necesario. Hay un diálogo posible. Somos entre cristianos y musulmanes más de la mitad de la población mundial. Vamos a encontrarnos. Pero ¿dónde encontrarnos? ¿En el Corán? ¿En los evangelios? Bueno, vamos a hacer nosotros el esfuerzo de encontrar, los musulmanes, el esfuerzo de encontrarnos en los evangelios. Haced vosotros el esfuerzo de encontrarnos en los evangelios en la lengua de Jesús. El Corán dice En nosotros les dimos, Allah habla, les dimos el evangelio. En él hay dirección y luz. Si en el Corán pone que en los evangelios, que los evangelios son dados por Allah a los cristianos y que en los evangelios se encuentran una dirección en la vida y luz. Yo como musulmán puede usar los evangelios con la misma naturalidad que usó el Corán. Yo cuando le digo a los cristianos normales ¿Cómo te crees tú que se dice en arameo que dijo Jesús en arameo Dios? Ni idea. Bueno, a mí me sorprende mucho que hayamos llegado al siglo XXI y los cristianos no sepan cómo decía Jesús la palabra Dios. Y es que tú no necesitas pensar las palabras de Jesús. Basta con que las paladees. Es una experiencia de los sentidos, la lectura del evangelio en arameo. No es una experiencia de la cabeza. No hace falta saber nada. La prueba es que yo he escrito este libro sin un especial conocimiento de exégesis ni de nada. Simplemente soy musulmán. Llevo 30 años de musulmán. Tengo una experiencia de acercarme a los textos según lo que voy sintiendo y transformar en palabra eso que voy sintiendo. Puede ser un método completamente científico e impresentable. Pero está muy relacionado con la experiencia espiritual. Y sin embargo, a mí a veces me dan miedo grandes hermeneutas que no tienen experiencia espiritual. Porque al final lo que hacen es diseccionar un texto sagrado como se disecciona un cadáver. Es una palabra muerta y analizan fríamente y aquello no tiene vida, ni tiene frescura, ni te evoca nada. Porque si la revelación es algo, es algo que ha sido dicho a ti. Fíjate, qué diferente, ¿no? Lázaro, benifora. Bueno, eso lo lees en latín. Lázaro, benifora. Lo lees en castellano y ya eso no te da opción a nada. Pero, no te da opción a nada. Te quedas ahí plantado y decís, qué bien, lo sacó fuera. Pero si lo lees en arameo, tú dices, le está diciendo muchas cosas al mismo tiempo porque esa es la maravilla de las lenguas semíticas. Que las lenguas semíticas presentan como si fuera un escenario algo en primer lugar, pero luego hay un montón de acompañantes en segundo fondo de ese término. Entonces yo oigo ven fuera pero también oigo triunfa fuera, fructifica fuera, manifiéstate fuera, transfórmate en fuera. Y eso a mí, ya para mí eso sí es una revelación. Porque si la revelación es algo, es multisignificante, tiene que ser hecha para toda la especie humana de toda la historia. Y yo que he descubierto en la palabra de arameo Jesús, he descubierto una persona con una dulzura extraordinaria, pero al mismo tiempo con contundencia. O sea, las dos cosas no están en contradicción. Dice las cosas con una firmeza que te desarma, tuvo que ser un acontecimiento en su mundo, incluso de los cuatro evangelios sin saber si esas palabras de ahí dijeron, bueno, si un 80% de los cuatro evangelios es la palabra de Jesús. Yo entiendo lo que sentía ese mundo cuando escuchaba hablar con esa firmeza y con esa contundencia. Pero al mismo tiempo, dulzura. La palabra de Jesús sin dulzura no es palabra de Jesús, es otra cosa. Y yo pongo el ejemplo, perdón, al principio del libro, pongo el ejemplo de cuando le dice a San Juan Bautista, bautízame. Y San Juan Bautista le dice, no hombre, ¿cómo te voy a bautizar yo? Eres tú el que me tienes que bautizar a mí. Entonces, bueno, Jesús le responde y uno se va a los evangelios normales, al uso, y uno dice, déjalo así, déjalo así por ahora. Es menester que cumplamos lo que Dios ha dispuesto. Y otro dice, déjame ahora, déjame tú ya. Así es como debemos cumplir nosotros. Jesús ha dicho, es decir, permite por ahora que sea así de hermoso, la palabra hermosura, para nosotros los que cumplimos la justicia por entero. Está metiendo a San Juan Bautista, a Juan Bautista, en la belleza de lo que va a ocurrir. No es, déjame de rollo, que a mí tú me tienes que bautizar porque así es lo que está escrito. No, no, no. Para nosotros los que amamos la justicia por entero, deja tú, permite, deja que sea así de hermoso esto que va a ocurrir. Una de las cosas que más me han gustado de la palabra aramea de Jesús es que no hay teología, es decir, que se reconcilia con la vida, que hablaba de un modo que le entendía todo el mundo, que no hace falta saber ninguna teología para entender a Jesús en arameo. bueno, traducido del arameo, que se reconcilia con la vida. Cuando hablar de religión y hablar de vida son cosas diferentes, algo mal estamos haciendo. Aplausos. Aplausos.